Siempre que se predica el Evangelio de Cristo con fidelidad, nos exponemos a ser acusados de ser antinomianos, o sea, a no tomar en cuenta la ley de Dios y la santidad, y ya el apóstol Pablo pasó por esa. En Romanos capítulo 6, luego de haber explicado la justificación por la fe, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera. O sea, todo aquel que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado a una vida nueva, y eso debe verse claramente en su vida. O sea, es imposible que una persona haya sido justificada y no tenga como fruto la santificación. No debemos confundir justificación con santificación, pero no podemos divorciarlas. La justificación es por la fe sola, no es por mis obras, es únicamente por medio de la fe, pero todo aquel que ha sido justificado ha sido regenerado previamente, antes de creer, y esa regeneración hace que este individuo ahora pueda tener nuevos afectos, pueda ir desarrollando un nuevo carácter conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que es santificación. Así que todo el que ha sido justificado está en un proceso de santificación luego de haber sido liberado de la esclavitud del pecado. Debemos recordar que la santificación tiene tres etapas. La santificación inicial, cuando nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado, la santificación progresiva, el crecimiento del creyente en santidad, y la santificación final, cuando seamos glorificados y ya seamos perfectamente santos. Esa perfección nunca será lograda aquí, pero todo creyente debe estar en ese proceso de crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!